El proyecto para la macroplanta de Biugas en Romica ha centrado hoy la disputa política en el Pleno. El PSOE ha querido ir del listillo de la clase presentando una moción para evitar, dicen, este tipo de infraestructuras en Albacete, pero desde Vox le han refrescado la memoria a la bancada socialista. Nos parece que no deja de ser una moción totalmente oportunista para quedar bien con los ciudadanos, incluso con los vecinos y, por supuesto, con los industriales de ese polígono. Quieren quedar bien con todo el mundo y da a entender que si no fuera por el Grupo Socialista nadie en este ayuntamiento hubiera movido un dedo para evitar que la planta de biogas se implante en nuestra ciudad. Porque precisamente días antes ya el alcalde Manuel Serrano había manifestado que el consistorio está ya haciendo todo lo posible para que este proyecto no vea la luz. Pero es más y para rubor de los socialistas. Lógicamente que el Grupo Socialista ha tenido conocimiento de este proyecto, pero no ahora. Este proyecto es conocido por los socialistas de hace años dado que el señor Tejada, miembro en ese momento de aquella corporación, fue concejal de urbanismo. Con dicha corporación, entre el año 2019 y por lo menos desde el año 2021, existe un expediente en la gerencia de urbanismo tramitándose respecto a la implantación de esta planta. Con lo cual, obviamente, se tenía constancia de la existencia de este proyecto. El PSOE tira balones fuera, dice, solo fue una consulta. En el mandato anterior, lo único que hubo en la gerencia de urbanismo fue una consulta. Una consulta. Como las hay, a cientos. Yo personalmente no aparezco en la misma. O sea, usted me ha dado, ¿qué me ha dado? ¿Qué me da? ¿Qué? No me voy a hacer demagogia ahora, después de la chapuza, entre comillas, que han organizado ustedes durante todo este tiempo. Ahora vienen con una emoción donde ustedes se rajan las vestiduras. Bancada socialista que se ha tenido que defender hoy sin Emilio Saez entre sus filas, al parecer ausente por motivos familiares. Pero la fiscalización del asunto por parte de Vox no ha cesado. De hecho, el 17 de enero del año pasado, el entonces señor alcalde, señor Saez, felicitaba públicamente a ADEPRO por el esfuerzo que se estaba haciendo para hacer del polígono Rómica un referente de economía circular. Y destacaba que la actividad del negocio está aumentando, como evidencia la llegada de empresas como Repetco o la empresa de energías renovables Saratel, que va a poner en marcha proyectos de biogás con utilización de biometano. Esto fue el 17 de enero del año 2022. Don Emilio Saez, alcalde en ese momento era Albacete. Y don Roberto Tejada, que era el concejal de urbanismo. Una noticia que hasta ahora constaba en el apartado de noticias de la web del ayuntamiento y en la actualidad, si la buscas, ya no aparece visible. Hay colgada una noticia del 18 de enero con un pequeño texto donde ya no constan esas declaraciones respecto a la empresa Aratel. La doble moral del PSOE ha quedado hoy en evidencia en el Pleno, que finalmente ha aprobado la moción con la que la corporación dice no a este tipo de macroproyectos. No obstante, Vox no ha querido participar en una declaración institucional conjunta al considerar todo este lío un paripé orquestado por el PSOE. Y lo más importante, para frenar el proyecto se ha aprobado la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana. Para prohibir expresamente este tipo de usos y también vamos a hacer uso de nuestra potestad como ayuntamiento de suspender las licencias urbanísticas relacionadas con estas actividades. Así que se pone freno a una macroplanta indeseada en Romica, pero el galón no es de los socialistas. Gracias.